Este tramo de canción me recuerda sospechosamente a este ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón El análisis del broadcasting de mayo ya está aquí Donde si no, en el canal favorito del análisis del broadcasting ya lo sabéis Donde vamos a ver detalles mínimos que no ha visto nadie, vamos a verlo ¿Qué siente cuando mira esta imagen? ¿Se ve usted ahí? La verdad es que debería Los testigos de Jehová ven esta imagen y creen que este hombre pertenece a una protectora de animales Que va rescatando bichos por el campo Yo veo a un pastor y un pastor utiliza a su ganado para tener ganancia Ya sea para comérselo, para sacar algún producto de él o para venderlo Pero esa oveja amigos es mercancía, que es como ven los pastores a sus ovejas ¿Y usted, por qué valle de profunda oscuridad está andando? ¿Se siente estresado porque es difícil conseguir las cosas básicas para su familia? ¿Está sufriendo algún problema de salud serio, tal vez cáncer? ¿Se siente agotado porque está cuidando de un familiar con Alzheimer o demencia? ¿Está triste porque ha perdido a un ser querido? ¿Piensa usted que vale poco? ¿Se siente solo? ¿Con ansiedad? ¿O está siendo perseguido? Esta es la descripción de potenciales víctimas para una secta Aprovechando los valles para comerse a las ovejas Jehová nos guía a prados cubiertos de hierba y a aguas tranquilas La palabra hebrea traducida prados puede significar lugar agradable Si somos humildes y seguimos la guía de nuestro pastor Él nos llevará a un lugar agradable Donde podremos sentirnos seguros y tener paz mental Incluso cuando estemos en un valle de profunda oscuridad Un lugar tranquilo es trabajar a media jornada Porque tienes que ir a predicar Por lo tanto cada vez generas menos ingresos Crees que la solución a tu agobio es predicar más Y es un círculo vicioso que da de todo menos tranquilidad Y bueno, ahora ya no se tiene que informar Ser testigo de Jehová hoy día es un chiste mal contado Pero en mi época las metas que debías tener agobiaban y bastante Él nos guía de una forma y a un paso que todos podemos seguir Y nunca espera de nosotros más de lo que podemos dar Hombre, si necesitas sangre espera que no te la pongas Está exigiendo tu vida que técnicamente la puedes dar Así que todo bien Si usted está pasando por un valle de profunda oscuridad Busque en nuestras publicaciones principios bíblicos Y consejos prácticos específicos que lo iluminen en su situación Eso lo ayudará a saber cómo superar los problemas por los que está pasando O para tener paciencia y seguir aguantando Si estás pasando por un valle de profunda oscuridad Busca ayuda profesional Ni principios bíblicos publicados en una publicación de una secta Ni nada Más que nada porque muchos le han hecho caso a este señor Y ha sido el último consejo que han recibido A muchos hermanos los anima y consuela ver JW Broadcasting Noten lo que dijo una hermana Este canal me ha ayudado a ser más positiva Si por cualquier razón usted se ha extraviado o se ha alejado del pueblo de Dios Por favor escuche a Jehová Escuche lo que le dice por medio de su palabra la Biblia Y de la congregación Acepte con humildad los empujoncitos que Jehová le da para traerlo de vuelta a la seguridad del rebaño Ahí disfrutará de prados cubiertos de hierba Y también de refrescantes lugares de descanso ¿Soy yo o están insistiendo últimamente mucho en que vuelvan los expulsados? A esta altura tiene bastante sentido porque hay más expulsados actualmente que testigos de Jehová Y me explico Si cada año hay según su número medio millón de bautizados Y su crecimiento es muy cercano al cero Significa que también hay medio millón de expulsados más o menos ese año Por lo tanto en 16 años con esta media ya tienes a 8 millones de expulsados Es un mercado interesante el de repescar en los expulsados la verdad Queremos aprovechar esta oportunidad para darles las gracias de corazón A los ancianos que están usando la vara o el bastón para proteger a las ovejitas Nunca haciéndolas sentir maltratadas Sino amadas y valoradas de verdad La verdad es que ignorarte por completo no ayuda demasiado a no sentirte atacado Jehová también protege a cada una de sus ovejitas de forma individual ¿Cómo? Sobre todo nos protege en sentido espiritual El libro Acerquémonos a Jehová dice Nuestro cariñoso Dios, Jehová, nos protege en sentido espiritual Me encanta cuando usan constantemente la falacia de autoridad para darle consistencia a su argumento Hacen referencia a libros y revistas que ellos mismos han publicado para darle fuerza a su propio discurso ¿Qué hace Jehová? David dice que nuestro pastor es como un anfitrión generoso que pone delante de nosotros, sus invitados Mucha comida y bebida deliciosa y nutritiva ¿Cómo nos alimenta Jehová? Mediante el esclavo fiel y prudente Jehová nos da muchas publicaciones y suculentos programas espirituales en nuestras reuniones Asambleas de circuito, regionales, JW Broadcasting, informes del cuerpo gobernante Hermosas canciones, videos que nos animan y mucho más La comida deliciosa de hoy será el veneno apóstata del mañana ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seamos agradecidos Aprovechemos el alimento que nos da el esclavo y comámoslo sin ser criticones ni quisquillosos Queriendo comer solo algunas cosas ¡Que te lo compas, coño! Luego hay una escenificación donde según en un territorio de guerra Bueno, pues puede poner en jaque tu neutralidad y también en jaque tu servicio a Dios Porque puede ser que tu país te reclame para participar en esa guerra Es curioso porque no quieren defender a su país cuando su país lo necesita Pero ellos sí piden a su país que lo defienda en caso de subvenciones En caso de juicios internacionales Y luego consideran injusto que otras organizaciones que sí cooperan con el país Tengan privilegios que ellos no tienen Luego se van y lloran muy fuerte Ahora un tramo de una experiencia 100% real ¿Te vas del país? Sí Me voy yo, con mi mamá y también mi abuela Los débiles y enfermos tienen prioridad Tú podrías hacer mucho para ayudar ¿Qué no te importa nuestro país? Yo respeto a mi país, pero soy leal a mi Dios El reino de Dios es lo primero para mí Tú no vas a ninguna parte Te quedas Espera ¿El reino de Dios? Dijiste el reino de Dios Mi padre era uno de ustedes No estoy de acuerdo con lo que creen Pero son buenas personas Así que tú y tu familia suban al tren Estoy llorando Me acordé de que una vez Una tía mía me dijo Si algún día quieres saber más Sobre Dios O sobre la Biblia Tienes que hablar con los testigos de Jehová Ellos conocen muy bien las profecías de la Biblia Y eso te puede dar esperanza Las conocen tan bien que tienen un récord vergonzoso De profecías falladas Desde su fundación Eso no solo me ayudó a sentirme más cerca de Jehová Sino que también me hizo darme cuenta de que en el pasado Yo no me apoyaba en nadie más Solo confiaba en mí mismo Esto parece una tontería, pero no lo es Confiar en que uno mismo es capaz de sobrevivir y ser autónomo Es muy importante para una persona Para su autonomía y para su autoestima Pero aquí esta posibilidad es despreciada y ninguneada Confía en Dios más que en ti mismo Un consejo que no sé hasta qué punto es bueno Pero, ¿qué pasa si no hay que decidir entre lo bueno y lo malo? ¿Qué pasa si hay que decidir entre muchas opciones correctas? En el siguiente episodio de Lecciones de la Atalaya Veremos cómo algunos hermanos jóvenes usaron los principios bíblicos A la hora de elegir un trabajo Y esto, amigos, es lo que hace una secta Vídeos que manipulan a los jóvenes diciendo Qué trabajos te hacen ser mejor siervo de Dios Y cuáles no está del todo Dios orgulloso de ti si los coges Cuando terminé la enseñanza media superior Me invitaron a ir a una universidad prestigiosa Sin pagar nada Pero Jehová te pide que confíes en Él No en ti mismo Crecí en una familia que no tenía mucho en sentido material Eso hizo que tuviera la tendencia a confiar más en mí misma Y no tanto en Jehová Claro, no es fácil renunciar a algunas cosas Vivir con menos Pero si estamos conformes y nos adaptamos Le demostramos a Jehová que estamos satisfechos con lo que Él nos da Y eso nos ayuda a disfrutar de la vida y de nuestro servicio de tiempo completo Me llamó la atención el ejemplo de David Porque se aferró a Jehová en muchas pruebas Y vio la mano de Jehová en cada una de ellas Entonces pensé Eso debió grabar en su corazón la importancia de confiar en Jehová Están citando en la pantalla citas de atalayas Un amigo me recomendó un trabajo en el que solo necesitaría un poquito de capacitación Pero con el que ganaría lo suficiente para vivir Dios quiere que seas un mediocre por lo que sea Que para cumplir su voluntad Jehová puede dirigir a cualquier gobernante para que haga algo o no lo haga Tenemos un ejemplo en la Biblia La voluntad de Jehová era que Hitler matara a testigos de Jehová Y que en Rusia estén prohibidos A veces la voluntad de Jehová es dispersa Que Jehová puede usar su mano para ser tremendamente generoso Este versículo se cumplirá a la perfección en el nuevo mundo Jehová será generoso en el futuro Ya lo veréis, ya Me acuerdo de aquel ateo que dijo con arrogancia No necesito a Dios No necesito a nadie No necesito nada Y luego tomó aire Que ciego estaba este hombre De verdad va a haber ejemplos para mayores de 12 años O todos los ejemplos van a ser como si tuviéramos una grave deficiencia intelectual Mira un colibrí Esta flor es para ti Esta frase del vídeo musical marca perfectamente lo que crean los testigos de Jehová Va acerca del sitio que ocupan ellos en el universo según ellos Esta flor es para ti También vemos en sus publicaciones Como muchas veces van surfeando un delfín Acariciando un león En fin Los animales y todos los seres vivos Su única función en la historia de la vida Es hacer feliz al testigo de Jehová Y si le apetece acariciar a un león Lo acaricia Si le apetece hacer surf encima de una tortuga gigante Pues la tortuga se tiene que dejar Porque es el paraíso La flora y la fauna están ahí Solo para el disfrute del testigo de Jehová Y punto Bueno, no hay que esperar Tú te puedes comer ya un pan delicioso Puedes cantar Puedes bailar Y puedes disfrutar de la vida Una vida que no disfrutas Porque estás esperando Disfrutarla en el futuro Tiene sentido Este tramo de canción me recuerda Sospechosamente a este Amigos, si te ha gustado el resumen del broadcasting Dame un like, compártelo Y si te ha gustado muchísimo Déjame un súper gracias para seguir creciendo Gracias por tu apoyo Nos vemos en la siguiente